En Colombia, a siete en la mañana, dos minutos, en Cómo le amaneció en Don Geriondo Radio noventa y cuatro punto cuatro. Llega el momento de la información nacional. Con nuestra alianza de noticias RPTV, Carlos Armando Gómez y todo su equipo periodístico, el Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora del día. Hoy es miércoles. Comenzamos. Y algo insólito en el mes de las madres y es que es la fecha en el que se tiene mayor índice de violencia en el país. Yo, Mari Benavides, con los detalles. Una realidad que no se puede desconocer. Por esto, la Alcaldía Mayor de Bogotá lanza una campaña, Farra en la Buena. En las localidades más críticas de violencia en esta festividad. La directora de Prevención y Cultura Ciudadana, María Lucía Upegui, nos cuenta de qué se trata. Este problema está concentrado en las diez zonas rosas principales de Bogotá. Es una estrategia de cultura ciudadana y aquí la idea es hablar con todos los rumberos para que tengan un consumo responsable de alcohol. La localidad de Los Mártires se suma a los índices más altos de violencia. Raúl Hernando Esteban García, alcalde de Mártires, dice las precauciones que tomará. Tenemos armado un plan de seguridad con la estación catorce de Bártires, en el que es reforzar la seguridad, reforzar la vigilancia. La Policía Nacional trabajará este fin de semana del Día de las Madres con más de tres mil hombres para bajar el índice de violencia, ya que en el dos mil dieciséis fue de once homicidios y en el dos mil diecisiete redujo a siete homicidios. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Más información en www.noticiasrptv.com. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.